Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev y bienvenidos a este vídeo tan especial. Hace solo unas horas que ha finalizado el Apple Event de septiembre de 2019, en el que se han presentado, entre otras, los nuevos iPhone. En este vídeo voy a hacer un repaso junto a mi compañero Juan Villalbazo de todas las novedades presentadas en el evento de Apple. Y al final de este, un anuncio muy importante para nosotros, que como ya habéis podido ver, es algo relacionado con Udemy. Hoy más que nunca, no os mováis, porque... ¡comenzamos a picar! Un spoiler que se nos deja ver por aquí, relacionado con Udemy y con Juan, que tengo como acompañante hoy en este vídeo. Os podéis intuir que va a estar relacionado con algún curso y con algún curso de programación, y en este caso de iOS. Así que vamos a comenzar a repasar todas las novedades del Apple Event. Y al final, esperaros, porque os vamos a contar qué quiere decir esto. Muy bien, el punto número uno. Hablaron sobre la App Store, específicamente de Apple Arcade. Y presentaron un juego de Konami. Yo personalmente pensé que iban a presentar algo, o sea retro, o algo más avanzado. Pero no, presentaron un remake de Frogger y la verdad no me llamó mucho la atención. Lo que sí llama la atención es que es tan solo $4.99 dólares al mes, con más de 100 juegos desde un inicio. Y aparte es paquete familiar. Si tienes varias personas en tu familia, o te consigues amigos para hacer un paquete familiar, entonces por $4.99 creo que es una gran alternativa para jugar en tus dispositivos, sobre todo si juegas en dispositivos móviles. Y creo que a diferencia de Google Stadia, aquí sí puedes descargar tus juegos y son un poco más tuyos. Así que a mí me parece muy bien. Lo siguiente sobre lo que vamos a hablar es sobre TV Plus, el sistema de streaming que ha presentado Apple, que va a llegar también en noviembre, el día uno. Va a traer series exclusivas, entre ellas una de Jason Momoa, que recordaremos por Aquaman o por Game of Thrones, que se ha estrenado hoy mismo en el Apple Event el tráiler oficial. Y que todas estas series que están presentando ya han superado los 100 millones de vistas desde que se está mostrando esta serie de trailers. También el precio será de $4.99, igual que Apple Arcade. Y lo que más me gustó es que tendremos un año gratis de TV Plus siempre que compremos un nuevo dispositivo Apple. Puede ser un iPhone, un iPad, precisamente un Apple TV. Entonces yo creo que es un buen regalo y una buena forma de atraernos hacia este sistema de streaming, que la verdad que con este precio va a competir de una forma muy importante hacia Netflix o, por ejemplo, con el nuevo Disney Plus, que va a salir también en unos meses. Punto número 3. Hablan sobre el iPad. iPad séptima generación. De hecho, cuando lo van mostrando empiezan con la parte de atrás y al momento de cambiarlo dije, ah, mira, el iPad barato va a tener toda la pantalla un poco más grande, igual que el iPad Pro. Dije, oh, qué bien, pero no. Simplemente lo mostrando desde atrás porque es color negro en lugar de, digamos que es un iPad barato mini Pro. 10.2 pulgadas, el chip a 10 y pues va a estar a $329 dólares o $299 si eres estudiante y vives en Estados Unidos. Y también sale a finales de septiembre. Sí, también no nos olvidemos que como novedad este iPad tiene el Smart Connector que nos va a servir para trabajar con el Apple Pencil o con el teclado, también como obtienen los iPad Pro. Pasemos al siguiente punto. Es la presentación del nuevo Apple Watch, el Apple Watch Series 5. Lo que hicieron es mostrarnos historias de cómo el Apple Watch nos sirve para mejorar nuestra salud, cómo detectar problemas cardíacos y hacer deporte de una forma, digamos, más continua para que así estemos mucho mejor con nosotros mismos. Han presentado que para esta nueva versión se incluye dentro del software el sonómetro, es decir, que vamos a poder medir la cantidad de sonido, la cantidad de ruido que hay en nuestro entorno. También algo que me llamó la atención fue acerca de la pantalla siempre visible, que utiliza una pantalla, dice LTPO Display, y lo que hace es que cuando está visible apaga todo el brillo y tan solo se actualiza o se refresca una vez por segundo, un hertz. Se me hace interesante porque es una forma inteligente de ahorrar batería. Y por último dice que va a estar a $399 la versión GPS y $499 la versión celular. Y el Serie 3 va a bajar a $199 dólares. Y bueno, y se han añadido unos nuevos acabados como en cerámica y en titania. Muy bien, el punto 5, ya viene lo bueno. iOS 13, 19 de septiembre. Recuerden que vamos a hablar acerca de ello al final. Y hablamos ahora del iPhone 11. El iPhone 11, te voy a mencionar las características que más me llamó la atención y tú comentas si tienes extras, ¿ok? Dos cámaras, una sencilla, una ultra wide, pantalla 6.1 pulgadas, LCD, igual que el XR. Es decir, no vas a tener AMOLED, no vas a tener negros negros, de verdad. Eso espero que la resolución sea un poco mejor, pero conociendo a Apple siento que va a ser la misma resolución que el iPhone XR. Ya veremos. Modo noche y 4K, 60 frames por segundo. Eso me gusta para grabar videos aquí en mi canal. Porque por lo regular, celulares graban a 4K, pero tan solo 30 frames. Ahora también Quick Video, que cuando vas a tomar una fotografía, automáticamente puedes mantener pulsado el botón y ya empiezas a grabar video. Así que eso está genial, porque tú decides si quieres grabar video en lugar de moverle ahí en las opciones. Ahora la selfie, 12 megapíxeles, 4K, 30 frames y Slow Motion Video. Por primera vez en un iPhone. En la cámara delantera. Ajá. El chip A13 Bionic te da más batería con más velocidad. También tiene Wi-Fi 6, un nuevo estándar. Y siempre algo que me llamó la atención es que siempre lo comparaban con el iPhone XR. Así que este iPhone 11 viene a sustituir al iPhone XR. Y va a salir a 699 dólares. 50 dólares más barato que lo que salió el iPhone XR el año pasado. Una característica que me ha gustado mucho, que es el modo nocturno en las fotos, que parece que con estas nuevas cámaras se va a mejorar mucho una hora más de batería. Y eso sí, también dicen GPU y CPU las mejores del mercado, sin duda alguna. Y bueno, me han reservado el anuncio más grande, digamos, del evento, del Apple Event, que es el nuevo iPhone 11 Pro. Un nuevo concepto que se han sacado, que es el primer dispositivo, el primer iPhone, con la palabra, con la coletilla Pro, la verdad es que según lo vemos, lo que podemos detectar rápidamente es que tiene una cámara más que vamos a explicar ahora para que es todo lo que han nombrado, todas las características, le han añadido la palabra Pro. Un diseño Pro, una pantalla Pro, un rendimiento Pro, todo ha tenido Pro. Eso sí, y en este modelo sí que se ha aumentado la densidad de píxel. Tenemos 458 píxel por pulgada. Esta sí que es la mejor pantalla que han vuelto a denominar como Super Retina XDR. También el rendimiento, rendimiento Pro, como se han encargado de repetirnos muchas veces, que es capaz de procesar un trillón de operaciones por segundo, una auténtica barbaridad. Y la duración de la batería, cuatro horas más que el XS, que digamos es la gama alta que teníamos anterior. También se ha nombrado un procesamiento nuevo de imágenes, el vídeo Pro, el Face ID mejorado, y lo más importante, digamos, que es el precio. Se ha mantenido el precio del tope de gama, que son 999 dólares en este iPhone 11 Pro y en el iPhone 11 Pro Max, es decir, el tamaño más grande, 100 dólares más con 199 dólares. Deciros que estos nuevos iPhone comienza la reserva ahora mismo y saldrán el 20 de septiembre. También han bajado de precio modelos anteriores, como el 8, que ahora serán 449 dólares, y el X por 599 dólares. Sí, por 599 dólares el XR, pues está algo bien, pero yo me iría mejor por la versión nueva que es el iPhone 11, porque por un poco más, pues veamos, pero una buena opción que le bajen de precio. Y muy relacionado con este evento, con todas las salidas de los nuevos productos, tener en cuenta que saldrá también nuevo software, aparecerán las nuevas versiones de Xcode, de iOS y del lenguaje de programación Swift. Por eso, con todo ello, os teníamos un spoiler muy especial que lo fuimos anunciando a todo el rato preparado. Así que si quieres, Juan, cuéntales. Sí, lo que pasa es que estamos preparando un curso. De hecho, personalmente, desde 2014 he hecho cursos de iOS y Swift en la plataforma Udemy. Y creo, sinceramente, que este va a ser el mejor curso actualizado al 100% que vamos a sacar en esta plataforma. Estoy muy emocionado porque vamos a tratar de hacerlo, digamos que desde cero. Si no sabes nada de programación, va a ser desde cero y vamos a tenerlo muy, muy actualizado. Porque no queremos sacar un curso que tenga muchas horas de contenido y que ya sea desactualizado. Es por eso que vamos a empezar a grabar a partir de ahorita y lo vamos a tener listo a finales de mes. Sinceramente, queremos hacer un esfuerzo muy grande para traeros el mejor curso posible. Vamos a grabar todas las lecciones con las últimas versiones públicas. Las que estén disponibles dentro de unos días para que así tengáis el entorno de trabajo más parecido al que vamos a comenzar a utilizar. También tener en cuenta que lo que os queremos dar somos dos formadores. Es tanto Juan como yo para daros la visión como programadores más amplia y que seáis los mejores profesionales posibles. Tener en cuenta que van a ser clases muy editadas porque muchas veces un sinónimo de muchas horas no quiere decir que tengas un mejor aprendizaje. Por eso os queremos dar clases muy editadas, digamos cortas dentro de todo lo que podamos hacer, pero que sean muy claras para que así tengáis los conceptos perfectamente marcados y los aprendáis cuanto antes. Es por eso que vamos a grabar con la versión pública, la versión final más actualizada. Y algo que queremos hacer es sacarlo por partes. Vamos a sacar primero la parte de Swift. Toda la parte de Swift desde cero. Todo completo lo que tienes que aprender para el desarrollo de aplicaciones móviles iOS y de iPadOS. Entonces esta primera versión del curso la vamos a sacar a finales de septiembre. Nos vamos a matar para terminarla a finales de este mes, pero va a quedar muy muy bien editada con las versiones más actuales. Y lo mejor de todo es que si te suscribes a la lista que vamos a dejar aquí en la descripción, vas a poder recibir el mayor descuento que te permite Udemy. Y aparte de eso, que vas a tener el mayor descuento, vas a tener las clases editadas y una gran cantidad de lecciones y la verdad, una cantidad grande de horas de contenido, todo Swift. Aparte de eso, nos comprometemos a que vamos a estar subiendo lecciones nuevas de iOS sin ningún costo extra para los que ya se suscriban. Así que les conviene, va a tener mantenimiento y va a tener lecciones nuevas durante muchos meses más. El mejor curso que creo que va a estar en la plataforma Udemy. Les agradeceríamos que se suscriban en el link de la descripción. Simplemente dejar vuestro email y en el momento que esté disponible el curso, os mandaremos el link de compra con un gran descuento. Y eso sí, volver a reiterar lo que ha dicho Juan, es un curso que va a estar totalmente actualizado. Vamos a comenzar por Swift, es la parte más básica y la que tenéis que tener más clara. Pero vamos a pasar a iOS, vamos a ver cómo crear aplicaciones para iPhone, para iPad y vamos a terminar tocando temas mucho más avanzados como el nuevo y novedoso SwiftUI. Además de esos temas, estoy muy emocionado porque va a incluir temas que yo nunca tomé en estos últimos cinco años que he subido cursos de iOS en la plataforma. Temas que Bryce es experto y que nos va a ayudar a compartir porque si no lo saben, él se dedica a la creación y programación de aplicaciones de manera independiente. Y ha colaborado con empresas internacionales, así que estoy muy emocionado que pueda colaborar conmigo en este curso. Y es un placer también por mi parte trabajar con alguien como Juan, un experto que lleva creando cursos en Udemy un montón de años y que son cursos superventas. Así que yo creo que entre los dos sí que podemos llegar a crear uno de los mejores cursos para que seas un gran desarrollador en entornos Apple. Espero que os haya gustado mucho la sorpresa que os acabamos de dar. La verdad es que muchos de vosotros me habéis pedido que creara un curso de Swift y iOS. Así que si no queréis perderos el lanzamiento del curso y recibir un gran descuento para su compra, visitad el link que dejaré en los comentarios y en la descripción de este vídeo. Lo único que tenéis que dejarme es vuestro email para que así os llegue una notificación en cuanto lancemos el curso. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, recordad primero seguir al canal de Juan. Y si no estáis suscritos a mi canal, ya sabéis suscribiros, activar la campanita y dejar un like. Y sobre todo, compartir este vídeo para que llegue al mayor número de nuevos programadores. Recordad finalmente que podéis seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Twitter o en Facebook como arroba mouredev o mi página web mouredev.com. Decidme por comentarios que os ha parecido el nuevo evento de Apple con todas sus novedades y sobre todo el anuncio que acabamos de hacer. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejármela también en comentarios. Espero veros a muchos de vosotros y vosotras por el nuevo curso. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra, Hackerman!